Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección 9 meses dentro de mí, entramos en la semana 14. Estamos ya totalmente inmersos en el segundo trimestre, el feto ya mide entre 8 y 9 centímetros, su peso ronda entre los 25 y 43 gramos, aunque a partir de la semana 14 de embarazo ya no hablamos de la longitud total del feto, sino que medimos de forma independiente cabeza, abdomen y fémur, pues porque ya se puede ir midiendo cada parte, sus orejas y ojos ya están en su posición final y el cuerpo pues crece y crece ya cada vez más. En la cabeza se mide el diámetro guiparietal y la circunferencia cefálica, en el abdomen el diámetro abdominal transverso y la circunferencia abdominal y en el fémur la longitud, el cuello ya se puede ver, al final de esta semana los brazos ya se verán en proporción con el resto del cuerpo, no aún las piernas que tienen que crecer más y el vello conocido como lanudo sigue creciendo, sus labios ya están formados y son evidentes y en la ecografía de la semana 14 pues se pueden apreciar los cristalinos dentro de los ojos y se pueden diferenciar distintas estructuras cerebrales. Sus defensas ya producen una pequeña cantidad de leucocitos, aunque dependen todavía nuestras defensas ante las infecciones, como os dijimos la semana pasada, su sistema sanguíneo ya es capaz de crear y diluir los coágulos y su sistema nervioso está y sigue en pleno crecimiento. La placenta ya es más grande que el bebé y el saco vitelino ya ha desaparecido casi por completo. Si aún no tienes barriguita pues no vas a tardar en notarla. En esa etapa es donde se pueden sentir sobre todo los cambios de humor por el cambio hormonal. También este cambio hormonal puede hacer que sudes más por lo que se recomienda usar productos de un pH neutro para la piel, pH 5.5 y prestar especial atención a la higiene ya que el aumento de sudor puede favorecer las infecciones. Algunas mujeres también sufren de rinitis gravídica que es por aumento de los coletes nasales y los cambios en la circulación. Entonces bueno por otro lado se pueden empezar a detectar las venas varicosas, varices en las piernas y un aumento del flujo vaginal. También puedes notar unos puntitos rojos en la cara que son llamados hemangiomas estelares que están producidos por una mayor fragilidad capilar pero suelen desaparecer tras el parto. Bien pues eso es todo. Si os ha gustado darle un like, compartir y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.